Noticias del Táchira La de hoy fue la nueva versión, la versión de 20 kilos. La versión que entregamos hoy fue la mejor inversión. Ahí creo que vienen dos kilos de leche, viene más aceite. Esta es la que se multiplique, 1177 por 20 kilos. Son las toneladas que hemos entregado hoy, 265 cajas de esclavos a la policía municipal de San Cristóbal. Yo fui para allá, Carlos. Mira, Carlos Arturo, qué respeto hubo ahí conmigo. Respeto, consideración. Le entregamos a cada uno de los jefes, hasta el último oficial, hasta el último obrero, le entregamos una caja de esclavos. Hoy estamos entregando 23.540 kilos, o sea, 23,5 toneladas de alimentos a 10 políveres cada caja. Esto lo hacemos con mucho amor. Noticias del Táchira